Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de Bellino Hotel de Tienzo de Kingdom. Nos encontramos justo aquí, donde estaba este señor Calypto, para ver qué dice. Ah, eres tú, te doy la bienvenida al campanito donde pasamos nuestras investigaciones. Estas nuevas cintas que hallaste en los cielos son un descubrimiento excepcional. Nada me gustaría más que poder estudiarlas en persona, pero me resulta imposible llegar tan alto. Es una lástima porque ahí deben haber montones de cosas que descubrir, ojalá pudiera volar. Ah, disculpe, estaba pensando en mis cosas. En fin, me conformé por seguir estudiando las ruinas por aquí. Solamente te mueras de ganas por saber qué he descubierto. Por verdad no puedo contarte nada, aún no puedo dar por concluir mi presentación y tal. Te parecerá que estoy aquí sin hacer nada, pero en realidad le estoy dando vueltas a un montón de ideas. Y todo está claro, me sigo por mi cuenta, descubro algún creyente y me hago famosa. Ok, Calypto no sabe de qué pedo. A ver chicos, como tenemos que llegar allá arriba, pero no veo una forma. Tengo una teoría. O una. Tengo que descubrirlo yo solo, o dos, llego así. Y creo que esa era la forma. Rápido, rápido. Si es una parabola, tal vez se alcanzo a llegar, eh. Tal vez no hay allá arriba, pero a la isla que se encuentra ahí, sí. Venga, 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 Link. Yo creo que sí llego, eh. Yo creo que sí llego. Esa isla se ve muy tenebrosa. ¿Será un templo? De hecho, mira, ahí Tevil deja de usar, eh... ¿Cuál es la seguridad? Infiltración. Se me va el nombre. Se me va el nombre. Y las del trueno. Mecloros. Mecloros. Ok. Le llegamos. Y a ver. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Hay un hongo celeste. Le voy a tomar una foto porque creo que el hongo celeste nunca... Nunca le tomé foto. Y venimos para acá. Ojo, está empezando llover acá por mi casa también. Para... Para... Para la ambientación. Eso... Eso... Eso me da un poco de miedo, la verdad. Imagínate que cae un trueno y se me va la luz. Pero no creo. A ver, ¿cómo puedo llegar allá arriba? Ah, pues por aquí. Por aquí uso el... 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 Últimamente he estado como granicero. Me he estado empezando por mi ciudad. Se me hace bastante raro. Aquí el agua se ve que está bien... Bien pica. Incerta. Aquí vamos a ver si no hay nada oculto. No, ojalá no hay nada. Unas para acá. Y... Acá tampoco hay nada. Hay unas cositas que me da... Que me da curiosidad de investigar. Lechas. Recuerden que con este... Atuendo puedo tener... El... El rayo. Aquí puedo usar infiltración. No. No sé cómo le haré para llegar hasta allá. Bueno, supongo que nada más sigo investigando, chicos. Nada más sigo investigando. Hay unas cajitas. Hay unas puertas. Me da cosa porque parece como si fuera parte de una silencio antigua. Pero a mí yo pienso que aquí puede que sigan cayendo rayos. Por eso prefiero ir a esa armadura. Y a ver... ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar allá arriba. Pero es que ahí se ve que hay un cofre. Quiero ver qué me da ese cofre primero. Vamos a ver qué me da ese cofre. Por acá. Vamos a infiltración aquí. Vamos a ver el cofre. Qué emoción. Yo ya se siente bonito jugar con lluvia. Nada más espero que no se vea la luz. Porque se va la luz. O sea, no se me apagaría el progreso. Porque el switch siempre será modo portátil. No se vea la luz. Gran lanza son anio. Uy. ¿Sabes qué podría hacer? Sí podría cambiarla, ¿eh? Sí podría cambiarla. Y la voy a cambiar. Ya, yo sé, otro es el arma. Me acerca mucho no tener un espacio en mi interior. Y el gran centro lo voy a combinar con... Con un cone de mobbing negro. Vamos a combinarlo. ¡Tiene quejada! ¡Tiene quejada! ¡Tiene quejada! ¡Casi me mata! ¿No se ha eliminado? ¡Casi me mata! Yo voy a aprovechar para cocinar. Pero no... No me van a matar, chicos. No me van a matar. Yo creo que vamos a dar infiltración también. Uy, aparte no llego. ¿Cómo lo haré? Es una caja. No, pues ya sé. No, eso no. Con los escudos. Con los cohetes, perdón. Yo tengo un coheto aquí, así que lo voy a ocupar. Lo primero que tengo el escudo. Y sí, tal vez no pueda acceder ahí para la infiltración. No sé por el juego. Pero eso significa que no pueda subir por acá. Ah, mira. De hecho, aquí puedo usar infiltración. Bien. El coheto va rompiendo el sistema, chicos. Es que los cohetes rompen el juego. Y listo. Y listo. Casi como si hubiera sido ilegal. Luego por acá. Ya, ya, ya. Ahí va. Ah, es con electricidad. Pero ¿por qué no me sale? ¿Debes tengo que pasar así? ¿La flecha tal vez se mueve eléctrica? Tiene que ser con electricidad, pero... Bueno, tengo chuchus, ¿sabes? Tengo un chuchu eléctrico, así que esto puede... ¡Uy, me mató! Me mató. Diciendo que no me iba a morir. ¡No! ¡Qué horror! ¿Hasta dónde me van a poner? Me mató. Es que tengo que cocinar, pero como no se cocina... No se me antoja. Desde que abrí el cofre. Mira, en lugar de bajarse hasta allá... No me van a hacer volar hasta acá. ¿Dónde estaba lo del cofre? No, 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 no. No hay filtración. Sin necesidad de romperse la cabeza abajo. Y si no, tienen un cohete. A ver. Ah, mira. Ah, amigo. Le caen los trenos solitos. ¿De qué me vas a ver eso? Ah, pues continuamos por acá. Yo matándome, chicos. Me voy a traer esto porque es algo de metal. Y se ve que lo puedo buscar. y estoy viendo que estoy que está lloviendo a comer acá abajo hay para evitar esos problemas los de tipo de selva si está bien muy perro la gente se va a la va a cagar y desapareció bueno esta cebolla no la tengo dijeron que muchos la van a regar así que voy a poner una isla abajo y no pasa nada y si tenían razón yo la reé yo la reé pero Aquí es como para hacer puentes Le damos este Le damos este Le damos este Le damos este Le damos a tirarla Y voilà, ahí está nuestro puente Está un poquito feo Listo Ahora que hay un 9 de bobosos Y creo que ya lo maté Me va a dar un cetro Y no me vendría mal Yo creo que me voy a quitar la lanza Para tener cetro majito Aquí hay agua Arriba podría poner algún cobro Pero no creo Venimos para acá Y vamos Aquí hay algo extraño Sería así Ah, mira Sí Ese cofre, ¿qué será? Un mapa viejo Oh, ok Bien, ahí no había marcado que había un cofre Este mapa sí me sirvió Quiero marcar donde estén todas las cifras Y por eso no he hecho el videíto de donde están Quiero explorar todas las zonas del cielo Y encontrar todos los mapas Ya hice una O sea, ya obtuve la ropa de minero Pero me faltan todas las demás rojas Y seguramente ya puedo tenerlas Pero tío, sigo esperando Los cielos primero Para tener todo el subterráneo ya completo Ok, por aquí ¿Qué podríamos hacer? Esta parece que es la vagoneta Tenemos que crear una vagoneta Pero arriba que hay Y me da curiosidad Vamos a tirar Podríamos matarlos por atrás, ¿eh? Voy a checar que no puedo ver Quédate, quédate, quédate ¡Ay, no me debías haber visto! ¡Ah, no me debías haber visto! ¡Ah, no me debías haber visto! ¿Qué arma es esa? ¡Wow! ¡Wow, yo la quiero, bro! ¿Reforzado? ¿Pero con qué? Es que se ve ¿Qué me parece un sable de luz? Pero no importa Tenemos que seguir avanzando Tal parece que es acá Allá abajo también Son prindas de cielo Así que Creo que tengo que ir allá Pero Aquí hay un enemigo Que no necesito que derrotarlo, ¿no? Vamos a derrotarlo por ahí Mientras la trama Un enemigo Vale Love Muchos Muchos Otra Peque when Me Me Más warm Más 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 Quiero fusionarlo ahora con algo que sí aguante, que yo creo que sería el colmo de alfos negros y vamos a fusionarlo así. Deja de hacer más daño. No, me equivoqué. No, 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 no. No hay parte que va a hacer un rayo, güey. Se me olvida que esta arma se atrae de la electricidad. No, 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 estoy paying a quemarropa de un rayo, güey. No puede ser. Cómate estos. Ya sabía. Ya sabía, chicos, que les dije Voy a comer las manzanitas Voy a abrir el copa Y es un mapa viejo Es para la locura Es una armadura, chicos Ok, me sirve ¿Por qué me sigue sabiendo que es? ¡Boss Fight! Ya pensé que ya lo había matado Este final es muy intenso Voy a agarrar esto El trocefalo Super batería extra Y a ver, quiero agarrar un Un arma Yo creo que esta Voy a fusionarla Y voy a poner eso, chicos Wow, qué difícil estuvo ese combate Y creo que ni siquiera era necesario Ahora, aquí no sé dónde está aquí La verdad Me perdí un poquito Debe ser muy genial Pasó a cambiar todo Porque, mira, me puedo ir allá Y allá veo algo Veo un santuario, de hecho Pero no siento que sea un santuario Que me corresponda, ¿sabes? Pero sí, voy a marcarlo No voy a decir que no Lo voy a marcar Pero lo que quiero es Ir arriba Que me voy a hacer Lo voy a hacer No sé si Voy a buscar Lo voy a hacer Lo voy a hacer Barra esto Y... Ok, ocupo Con los botones Ocupo un arma Que no sea eléctrica Que yo creo que tiene que ser Esta Ahora sí, a ver Vamos a agarrar Es como es la piedra ¿Cómo la hago para subir entonces ahí? Porque no alcanzo, ¿sí? Ahora sí, sí, alcanzo Me dice que no he llegado Venimos para acá Y digamos que sigue subiendo A como del lugar ¿Cómo subimos allá? No lo sé Pero tengo que encontrar una forma Recuerden que no podemos escalar Eso lo dificulta todavía más Pero creo que tengo una idea Vamos a traer un carrito No me hagas que no guarde ningún reel Si guardé este Y recuerden ponerlo como favorito Vamos a ponerlo como favorito Ese va a ser el problema hoy Ese va a ser el problema hoy Logramos Ahí adentro hay algo Pero ¿cómo llegamos allá? Vamos a ir por abajo Pero... No sé si realmente se pueda Y no quiero arriesgarme Y no quiero arriesgarme la verdad Lo hago es lo que pasa No quiero arriesgarme la verdad Mira por aquí se entraba lo congelo ahora aquí creo que se le dio la infiltración para poder hacerlo correctamente me da miedo no 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 chicos eso no debe haber pasado piden mi revancha piden mi revancha que buena suerte que tengo esto piden mi revancha vamos a quitar el garrote que no me sirve voy a agarrar esto voy a agarrar esto ya lo derrotamos no quería derrotarlo chicos pero quería derrotarlo subimos y para que subimos siendo que nada más para ello tomo mi huella siendo que era nada más para esto ya va a caer el rayo llegamos hasta acá arriba y encontramos un cofre chicos o sea que nos da el cofre electrocéfalo voy a retirar el alto voltaje ok como para ponerlo con mira aquí ya no se ha lloviendo pero no es que ya voy a salir si ya voy a salir porque me hiciste salir en picada wey y arriba que habría creo que hay arriba antes de la no lo se su carita todo depende me va a matar no se pero yo se me pongo falta eh yo creo que no había nada yo creo que me dice que me avise la mitad de mi cara supongo que sería así ah esto lo pude haber hecho desde antes y una de cabeza de dragón podría irse fuera de arriba nos llevamos chicos tanteros de yoku lo registramos chicos yo creo que aquí lo dejaríamos ¿les parece? no lo vamos a hacer yo creo que lo dejaríamos en este santuario y en el siguiente en el siguiente videito continuamos continuamos después chicos los quiero chao y y y Gracias por ver el video.